El fin de semana pasado tuve un torneo en Buenos Aires y me fue muy bien, pude bajar todos mis tiempos en 50, 100 y 100 metros pecho y en 100 metros pecho hice récord nacional de categoría, me quedé muy cerquita del absoluto y bueno, casi me convierto en la tercera persona en bajar el minuto en 100 metros pecho en toda la historia de la natación argentina, me quedé solamente por tres centésimas pero bueno, la verdad que estoy muy contento por lo que logré en el torneo y del récord absoluto me quedé a 50 centésimas, que estoy ahí nomás así que, nada, muy bueno y el bueno, el de 50 metros pecho lo tuve el día anterior que los 100 metros pecho y también me quedé a 7 centésimas y nada, ahí nomás del récord si no hubiera hecho dos pude mantenerme bien, pude bajar mis marcas tanto en pileta de 50 como en pileta de 25 hice récord en las dos piletas y bueno, me quedé con un gustito amargo de no poder clasificar a los americanos mayores me quedé aquí en sesentésima de la marca pero bueno, fue un año muy positivo, muy bueno y lo importante es eso, de que estoy creciendo a fin de año, a principio del año que viene los primeros días de enero viajo para Estados Unidos que arranco mi nuevo desafío allá y bueno, con muchas ganas ya la segunda semana de enero o tercera, no sé bien ya arranco a competir para allá estoy estudiando todavía, aprendiendo el idioma y bueno, ya me pude contactar bueno, estoy hablando con, no todos los días pero casi todos los días con mi nuevo entrenador después también me agregaron mis amigos de allá que tengo un amigo turco, que tiene mi misma edad que nada pecho también después me hizo un amigo brasilero todos que también van a ser mis compañeros de equipo con esta serie, con una marca de 1-0-0-0-3 muy buen tiempo para Nicola ¡Gracias! ¡Gracias!